Inevitable es amarte, imposible es ignorarte En el campo canta el arado y la industria en la ciudad Y así todos sincronizados forjamos prosperidad Además nunca olvidamos los consejos de mamá Que no hay que pelear entre hermanos porque eso es fiesta pa' los gusanos Y que las huchas están atentas esperando la osamenta Que es mejor darse la mano así todo es más liviano Que es ley de todo cruceño el respeto y la hospitalidad Porque mi pueblo es sereno y tranquilo como las gotas del rocío Alegre y cantor como el agua de los ríos Porque mi pueblo está en lucha contra toda adversidad Contra el hambre y la miseria Contra la maleza que intenta avanzar y no podrá Agradeciéndole a Dios por todo lo que me dio Levanto mi guitarra y canto a esta tierra valerosa Por las mujeres hermosas que inspiran nuestro mañana Y embellecen nuestros días Por los hombres emprendedores Forjadores de un nuevo amanecer Sembradores de amistad Por el futuro de nuestros hijos Que viva la libertad Libertad en la diversidad Libertad en la unidad Libertad pero siempre libertad ¡Fuerza, carnita! ¡Fuerza, carnita!